Estás tensando el hilo y al final vas a saltar Tienes sangre en la cara, no me va a impresionar Dices que pasas frío, mi incendio forestal Tienes miedo al eclipse y por eso te lanzas al mar Que te lo digo de corazón, que te he querido mejor que nadie Que si regresas será insoportable y si no aún peor Hay algo eléctrico entre tú y yo, no tiene nombre y es insondable Te echa por tierra sin preguntarte, te parten los Todo lo que se inventan sobre mí es la verdad Corre honestas a tiempo de dejarte enredar Voy torciendo a existencias, no te quedas atrás Tú me haces dormir poco y otra vez vuelvo a respirar mal Sé que no tienes mala intención Que arramplas todo sin disculparte Tiras de mí cuando ya no hay nadie a tu alrededor Hay algo drástico entre los dos Es abrasivo y deja señales Pones en medio sin tomar parte es devastador Estás perdiendo el tiempo con la magia oriental Ya nadie se cree nada, ya nadie se cree nada Ya nadie se cree nada, no te va a funcionar Vienes con medicinas y cosas de curar Con tu ciencia inexacta solamente consigo empeorar Que te lo digo de corazón Que te he querido mejor que nadie Que si regresas será insoportable y si no, peor Hay algo eléctrico entre tú y yo No tiene nombre no tiene nombre No tiene nombre y es insondable No tiene nombre y es insondable Te echa por tierra sin preguntarte Que te lo digo de corazón Que te lo digo de corazón Que te he querido mejor que nadie Que si regresas será insoportable y si no, peor Hay algo eléctrico entre tú y yo No tiene nombre no tiene nombre y es insondable Te echa por tierra sin preguntarte Que parte en Dios Que te lo digo de corazón Que te lo digo de corazón